Tenemos dos cosas más. Tenemos un reloj inteligente. Presentamos nuestro Watch Fit Mini, que es un nuevo esfuerzo por parte de Huawei por ofrecer más alternativas para los usuarios para que puedan sumarse a esta digitalización y que puedan tener su primer reloj inteligente con todas las funciones que siempre prometemos y que siempre entregamos con nuestros relojes inteligentes. En este caso tenemos batería de hasta dos semanas en una sola carga. Tenemos monitoreo 24-7 de frecuencia cardíaca, de nivel de saturación de oxígeno en la sangre, monitoreo de cantidad y calidad del sueño, niveles de estrés, seguimiento del ciclo menstrual. Tenemos también la medición de más de 96 deportes distintos, que además lo hacemos con una gran precisión. Obviamente es un reloj que es sumergible. Entonces me parece que todo este paquete está muy bien balanceado para que quien no se haya animado a tener un dispositivo inteligente de esta naturaleza pueda hacerlo. Carlos, cuando usualmente uno oye el apellido Mini, siente que se está perdiendo de cosas. ¿En este caso pasa lo mismo o es un Mini con un gran corazón? En realidad es un Mini con el mismo corazón que nuestro Watch Fit, solamente con un formato o con un factor de forma un poco más compacto. No se pierden absolutamente de nada. Tienen las mismas funciones y las mismas especificaciones que el resto de nuestra serie. Pero también lo que queríamos dar es más opciones. Quizá haya quienes digan, es que a mí no me gustan tanto los relojes inteligentes que tienen una gran pantalla, ¿no? Porque, no lo sé, porque me parecen incómodos, porque nunca he utilizado un reloj. ¿En un brazo pequeño o algo así? Ajá. Y tienen una buena ventana de entrada con el Watch Fit Mini. Si hay quienes quieran entrar a una experiencia completa de relojes inteligentes, también trajimos a Colombia el Watch GT3 y está en dos versiones, de 42 y de 46 milímetros. Son, miden exactamente lo mismo de lo que hablábamos. Aquí quizá midan un poco más de deportes. Medimos más de 100 deportes en el caso de estos dos. En el caso del Watch GT3 y del Watch GT2, perdón, también tres, pero de 42 milímetros, que es una caja más pequeña. Hay una variación leve en lo que se refiere a la autonomía. El GT3 tiene una duración de dos semanas con una sola carga. El de 42 milímetros tiene una duración de siete días, pero al final me parece que es bastante razonable poder pasar más de una semana sin cargar tu dispositivo. Carlos, pero ¿cómo decido cuál es el mío? Porque el Mini se ve súper chévere, básicamente el Watch 3 con ese GT que está ahí, también suena muy bien. Yo, ¿cómo sé? ¿Por presupuesto, por peso, por tamaño? En realidad, creo que hay dos tipos de variables principales. El primero es el presupuesto y el segundo son las preferencias personales. Porque al final, pues a quien le gustan, o quizá tiene una muñeca más delgada y le gustan los relojes pequeñitos o con una caja pequeña, pues quizá puede encontrar en todas estas opciones alguna que le ajuste. Lo que nosotros ofrecemos es, independientemente del factor de forma que elija, va a tener una gran experiencia y va a tener la misma calidad en la medición de todos estos factores que habíamos hablado hace unos minutos. Quizá en el caso del Watch Fit Mini, que es lo mismo que el Watch Fit por el factor de forma que es un poco más compacto, ahí sí no pudimos ponerle un altavoz y un micrófono. Entonces, las llamadas vía Bluetooth no están habilitadas en el Watch Fit Mini. Y si tú quieres que tú, o sea, si, no sé, vas conduciendo y quieres tomar una llamada y no quieres hacerlo en tu teléfono, con un solo tap en tu Watch GT, puedes utilizarlo como una extensión de tu teléfono y puedes tomar esa llamada a través del reloj. Que es algo que no puede hacerse con el Watch Fit Mini. Creo que esa sería la diferencia principal. Pero fuera de ello, ofrecemos la misma experiencia a través de nuestra aplicación Huawei Health. Bueno, y algo que muchos, pues no es tan común, pero lo hacen, es emparentarlo con dispositivos de otras marcas, ¿no? Totalmente, sí. ¿Funciona bien? ¿Hay forma de invocar algún tipo de asistente o no? En el caso de Soundjoy, puedes invocar a los asistentes. Tú los configuras con tu dispositivo, el asistente de tu preferencia. En el caso de los relojes, no hay asistentes, pero pueden funcionar con cualquier dispositivo de cualquier marca. Entonces, prácticamente nuestros equipos, es algo que nosotros denominamos como un agnosticismo de los equipos, ¿no? Son agnósticos del sistema operativo, todo lo que tiene que ver con relojes, parlantes y audífonos también. O sea, Carlos, en ese orden de ideas, ¿en algún momento vamos a ver a Silvia por estos lares o no? Bueno, la intención, sí, la intención es que Silvia llegue de este lado. Estamos trabajando para darle también una voz latina, sea mucho más amigable y mucho más cercana para todos nuestros usuarios de este lado del planeta. Fantástico, Carlos. En serio, muchas gracias por tu tiempo, por aclarar las dudas de los jefes de TechCetera, que son los lectores y la audiencia. Y obviamente, como siempre, te estaremos molestando en la medida que vayan llegando los productos y vayan lanzando nuevas cosas. Jamás, jamás será molestia. Para mí siempre es un placer platicar contigo, Felipe, y poder responder las dudas de tu audiencia. Y como siempre, también quedamos a la orden. Lo que prometo es que habrá muchas más sorpresas y que no van a tardar tanto en llegar. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Cuídate. ¡Gracias!